González, domina el 8, ante la marca de Sebastián Figueredo Le toca la pelota afuera, el número 22 es lateral que va a tomar Liverpool Está calibrada esa zurda de Rivero hoy Jorge, está clarita Desde donde sacó el pase el cambio de frente, justo para el 8 Pero además con una confianza baja Y lo que le dan los goles evidentemente Así va Pablo González, el toque atrás para Figueredo Gol, gol de Liverpool Hernán Figueredo señores, el toque, una jugada preciosa de Pablo González Tocándole al medio, 3 a 0 Prácticamente partido cerrado aquí en la cuchilla El gol del número 13, Liverpool 3 Wonders 0 Acá el famoso tema lateral, que a mucha gente la tiene preocupada Cuando viene un gol de este tipo Viene la pelota para González, centro atrás Y después gran definición de Figueredo que está jugando muy bien Otro de buen partido y aprovechándolo al máximo es Figueredo Sobre todo en este segundo tiempo muy activo Después era demasiado fácil para él, ¿no? Porque era resolver a la altura del punto del penal Y además pone la pelota abajo contra el palo Es una diferencia, me parece que es indescontable para Wander, ¿no? Esto es fútbol, todo puede pasar Pero me parece que es muy difícil para el equipo de Carreño Quinto tanto de Liverpool en este certamen El primero para el Tofi que no marcaba Desde el 6 de diciembre del año pasado En la derrota 2 a 1 frente a Cerrito Cuarto gol en contra